El 10 de junio del presente año se llevó a cabo en el Facebook oficial de Torrea una entrevista al talentoso actor de doblaje venezolano estadounidense Orlando Noguera, quien prestó su voz a personajes como Superman en Superman, la serie animada, el Dr. Rascahuele en Animanía, entre otros personajes. En aquella ocasión le hice dos preguntas, entre las cuales le pedí un saludo como Cerebro, la cabeza del entrañable dúo de Pinky y Cerebro. El señor Orlando amablemente me lo brindó, y sin más que decir, aquí está el saludo. Tenemos por aquí, sí, perdón, aquí a Sam, Leonardo Flores. Muy buenas tardes señor Orlando Noguera, tengo dos preguntitas, ¿podría enviarme un saludito como Cerebro, de Pinky Cerebro? Como no Sam, ¿cómo estás? Sam Leonardo Flores, el mundo será todo mío. Muchísimas gracias al señor Orlando Noguera por el saludo, y muchísimas gracias a Mickey Bain y a Torrea en general por haber llevado a cabo esa maravillosa entrevista, la cual dejaré en la descripción. Les recomiendo verla, ya que hay anécdotas interesantes sobre la vida de Orlando Noguera, como que él fue uno de los pocos actores que mantuvo a su personaje en Animanía y sus spin-offs. No hubo otra voz para Cerebro en el doblaje latino, y también podrán escuchar la otra pregunta que le hice al actor. No olviden seguir a Torrea y a Orlando Noguera en sus redes sociales. Si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Activen la campanita para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!